Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos visitando la tienda Quinitos Ropa Infantil. Ellos están ubicados dentro de Plaza Damas, la cual se ubica en San Antonio Tomatlan, número 10, en el centro de la Ciudad de México. Están ubicados en el local 11. Y de mi lado derecho, ustedes pueden ingresar por Rodríguez Puebla. De hecho, si vienen por el Metrobús, que es lo más cercano para llegar aquí, se van a bajar en la parada Teatro del Pueblo. También tienen entrada por San Antonio Tomatlan. O bien, de este lado pueden ingresar por Leona Vicario. Acompáñenme, les han llegado nuevos modelos. Ellos manejan calidad premium. Así luce la entrada de la tienda. Van a ver exhibidos algunos diseños en sus maniquís. Como son estos. Ropa de niña y de niño. Estamos con Mariana, que nos va a estar apoyando en este video. ¿Cómo te encuentras, Mariana? Hola, bien, bien. Gracias, Ismael. Nos ha gustado estar con ustedes y ver que ha llegado nuevos modelos. Sí, pues ya la temporada de invierno acaba de llegar. Este, ahorita siento que es el mejor momento para subir. Tenemos modelos desde todas las tallas. Chamarras, cacadoras, conjuntos, abrigos, vestidos, pants. Entonces, tenemos mucha variedad. Sí, unos modelos muy, muy bonitos para que vengan a visitarte. Recuerden, ellos son chinitos. Lo van a distribuir por su anuncio en la entrada luminosa. Entonces, vamos a comenzar. De este lado, ¿qué es lo que vemos, Mariana? Bueno, este conjunto es nuevo. Este viene, este está hermosísimo. Viene de la talla 2 a las 6. La tela es como muy de invierno. Este viene el abrigo, vestido y la blusita. Mira, el vestido es como de terciopelo. Este llegó tallas 2 a 6. Viene así y en gris es como el que tiene el maniquí en la parte de abajo. Puesto se ve hermosísimo porque el abrigo además es largo. Se ve súper elegante. Muy elegante. Y la tela está súper rica, súper suavecita. No pesa nada. Así es. Para que las niñas estén cómodos. Está perfecto, calientito ahorita para la temporada. ¿Y el precio? Este está en $550 por pieza. Obviamente, mayoreo, corrida, paquete, es otro precio completamente. Mucho más económico. Las tres piezas. $550 por pieza. Ajá. El siguiente que nos llegó es este. ¿Hasta qué talla tiene? Hasta la... El siguiente que nos llegó es este. Este es un abriguito. Mira, ya te lo bajé. Este... Igual, la tela es súper, súper calientita. Está suavecita. Mira los botones, Esme. Sí. Está hermosísimo. Este yo creo que es de mis abrigos favoritos. Porque además tiene esto en la manguita. Entonces hace que si a la niña le queda un poco grande, se ajusta para que esté... Se ajuste mejor. Trae aquí el peluchito. Y en la parte de atrás... Está precioso. ...trae orejitas. Este sí viene tallas grandes. Viene de la talla 4 a la 12. Viene en lila, en rosa y en beige. Este... Este aquí en tienda tiene un precio de $450 por pieza. Pero mayoreo a partir de tres piezas, corrida, paquete. Y ya les damos, obviamente, otro precio. Un precio mucho más económico. Entre más lleven, es mejor el precio. $450 por pieza. Muy elegante. Venden ropa a calidad de tiendas departamentales. Pero aquí lo van a encontrar mucho más económico y de una calidad premio. El siguiente que tenemos es de Pancesme. Este ya te lo había enseñado en un video anterior. Nos ha llegado resultido. Porque Barbie está súper de moda. Exacto. Este... Ya lo hemos mencionado. La marca Barbie nos distribuye directamente. Todos nuestros modelos son 100% originales. Esto, de hecho, lo pueden encontrar en Liverpool. Así es. Este viene las tres piezas. Sudadera, la blusa y el malloncito. Viene súper calientito. Tallas 4 a la 12 también. Este lo tenemos en tienda en $400 el conjunto. Mayoreo $380 por corrida. Otro precio, obviamente. Paquete otro precio. La corrida trae 5 piezas. El paquete trae 10. Ok. El siguiente modelo que nos llegó es este. Esta chamarra a mí me encanta. De hecho, el año pasado nos llegó cazadora en esta tela como tornasol. Así. Para empezar, el modelo trae pelucha acá. Siento que está súper bonito. Muy calientita. La tela viene súper calientita. El diseño de la chamarra es cortito. Y si pudiera sentir, no pesa nada. Así es. Está ligera. Calientita y ligera. Viene con la blusita que igual trae brillitos. Trae el estampado súper bonito. Y trae un pantaloncito de mezclilla. Este me encanta también porque la mezclilla viene... Para empezar es stretch. No pesa nada. Es súper cómodo. Trae el resortito. Pensando que este modelo es de tallas 2 a 6. Entonces, para que las niñas estén súper cómodas. Y bueno, siento que esta es una súper opción. Porque ya no le batallas. Como te he dicho antes. Exacto, ya está el conjunto. Claro, para un regalo o para tu nena. Ya tienes la blusa, tienes la chamarra, tienes el pantalón. Sí. No te preocupas. Este aquí en tienda está en $550. Siento que está súper bien. Súper económico para la calidad de la chamarra. Para las piezas. Son tres piezas. Y este modelo nos llegó en tres colores. Así en tornasoles, ¿me? Ah, no, perdón. En dos tornasol. Y rosita igual tornasol. Con la blusa blanca. Ok. A las 2 a 6. $550 por pieza. La playera, antes de que la subas, lo podemos apreciar, por favor. Miren la playera. Qué cosa tan hermosa. Está hermosa. Y cabe resaltar que la mayoría de modelos de invierno, las playeras son manga larga. Sí. Entonces, también para que... Pues todo va ad hoc con la temporada. Exacto. Con la temporada otoño-invierno. El siguiente modelo es un conjunto de chaleco. Este también me encantó. La verdad, desde que llegó, es uno de nuestros modelos mejor vendidos. Sí. Porque mira, es que no sé por dónde empezar, pero bueno, los cierres, la calidad de la tela del chaleco está padrísima. Sí, el grabado que trae. Es algo distinto, algo diferente, de buena calidad, calientito. Viene súper calientito, como dices. Mira el forro. Sí. Cómodo. Y mira la sudadera. Y mira la sudadera, es que trae el... este es bordado, de como que es un osito, conejito, no sé. Ah, sí, es un conejo y un oso. Y obviamente también la tela de la sudadera es de súper buena calidad. También viene todo forradito. Y así viene el pants. Afelpado, cómodo, trae sus bolsas, el pantalón del pants. El pantalón del pants también viene afelpado. Y lo que me encanta de todo es que... La terminación. Sí, por si le queda un poquito grande para que la niña se les ajuste y no estén incómodas. Y luce mejor. Este modelo me encanta. Para mí es de nuestros mejores modelos. Y sobre todo como son bebés, las mamás siempre buscan pants que estén cómodos. Cómodos. Para llevarlas a la guardería y cosas así. Siento que con esto igual no le batallas nada. ¿Qué precio? Este está en $470 aquí en tienda por pieza. $450 a partir de tres piezas. Ese por corrida me parece que queda en $390 o $400, una cosa así. Paquete $370. El paquete trae 15 piezas porque este llegó en rosa claro, rosa oscuro y en menta. Que el menta se veía divino, pero aquí en tienda por pieza ya no lo tenemos. Solo lo tenemos por mayoreo. Esto también es importante. A pesar de la temporada, ahorita hay algunos modelos que se están agotando o algunos colores que ya los clientes de mayoreo escogieron. Entonces, si les interesa hacer negocio para venir a surtir, ya es me. Porque la verdad es que a finales de noviembre y todo diciembre vendemos ya, pues la verdad, las cosas que... Los últimos modelos que llegan. Lo que quedaron. Exactamente. Ahorita es cuando llega lo nuevo. Tenemos todos los modelos disponibles, todas las tallas, todos los colores. Entonces siento que justo en estos días va a llegar mercancía igual. Para que aprovechen en estas semanas y pues que no dejen todo al último. Exacto. Para que vengan a conocerlos, hagan negocio con ellos, les va a dejar buen margen de ganancia porque las prendas son de una calidad premium. Entonces también es importante considerar dónde mueven este tipo de mercancía, dónde la puedan ofrecer. Es muy vendible por la calidad y porque el precio al final es económico para, por ejemplo, estos conjuntos que son hasta de tres piezas. Sí, o sea, ni siquiera llegan a los 500 pesos. Exacto. Y la verdad es que la calidad de cada prenda es muy buena. O sea, no es como que le metan un chaleco vistoso y el pants venga horrible. No, no, no. Todo está de verdad de excelente calidad. Muy bien coordinado. Te quiero enseñar la parte de arriba, Esme. Nos acaba de llegar esta chamarrita. Los personajes de esta caricatura me parece que es Hello Kitty. Está súper, súper de moda. Este, la verdad es que a las niñas les encanta. Este nos llegó tallas 4 a 12. Sí. Es una chamarrita de Kuromi. Esta línea también la trabajamos cada año. Cada año sacan como que los personajes de moda. Así es. Pero siente igual la calidad del peluche. Además que el gorro se ve precioso. Trae aquí su peluchito en la parte de enfrente. Mira el forro. Muy calientita para esos lugares que hace bastante frío. Sin problema esta chamarra es suficiente. Y además a las niñas les encanta. Aquí a Tiena vienen y es lo primero que se quieren llevar. Te digo, nosotros tenemos toda la variedad de los personajes de este proveedor. Este, que la verdad trae unas cosas hermosas. O sea, ningún cliente en los años que llevamos trabajando con él me ha regresado una sola prenda porque se le agafea, se le despinte, se le caiga el peluche. Absolutamente nada le pasa a esta mercancía. Y es porque Quinitos busca puro proveedor de calidad. Y las bolsas en forma de corazón. Ah, sí. Ahí está. También el detalle de las bolsas. Trae los listones. Sí. De este modelo nos llegó también en rosa. Este, porque igual hay muchas mamás que no les gusta el negro para las niñas. Entonces también les damos otra opción. Y te digo, de esta línea de productos tenemos Kuromi, Hello Kitty, el de Stitch también ha sido el boom. De hecho de Stitch también nos llegó chamarra en color azul, que es como que lo que más les gusta. Pero también tenemos la opción en rosa, nos llegó Stitch en café también. Tenemos Hello Kitty. Kitty no puede faltar. En chamarra, obviamente, y también en chaleco. Melody, que este también se ha vendido muchísimo. Nosotros los conocimos a partir de que compramos la mercancía. Sí. Porque todas las niñas aquí se vuelven locas. También quería enseñarte esto, que es como otra línea que estamos trabajando. Todos estos modelos esme, sin importar el diseño, chaleco lo tenemos aquí en tienda en 320 por pieza. 300 mayoreo, 290 corrida, 280 paquete. El paquete trae 15 piezas, que sería, por ejemplo, de Stitch, una corrida en azul, una corrida en rosa y una corrida en café. De la chamarra igual vienen, de esta solo vienen 10 piezas, rosa y negro. Entonces, y de las corridas solo serían 5 piezas, tallas 4 a 12, vienen en par, obviamente las tallas, del color que ustedes prefieran. La chamarra la tenemos aquí en tienda en 350 por pieza, 330 mayoreo, 320 corrida, 310 paquete. Ok, gracias. Y esta línea que es como más teens, hay algunas mamás que les gusta vestir a las niñas como más niñas grandes. Sí, así es. Entonces piden blazer, piden pantalones como más ajustados, tops. Siento que también tenemos como esta nueva tendencia. Y además este color con la película de Barbie se vendió muchísimo. Siento que las niñas se ven súper lindas, si le pones un saquito a una niña de 3 años se va a ver muy bonito. Y se presta para hacer el dúo con la mamá. Sí, claro. Ajá. Y también se lo pueden poner con short, con leggings, con mezclilla, con falda, con vestido. O sea, siento que son prendas muy versátiles. Sí, las sacan bastante provecho. ¿Y el precio? Este está en 320 por pieza, 300 mayoreo, por corrida 270, paquete 250. Gracias. Este viene por tamaños, desde la extra chica, que es como talla 3, hasta la extra grande, que es talla 28 o talla 16. Viene súper grande. Ok. Las bolsas son simulación, ¿verdad? Ajá, las bolsas son simuladas. Gracias. Mira, te quiero enseñar igual la chamarra. Este, arriba está el chaleco. Esta sería la chamarra de Stitch. Ah, sí. Mira qué bonita. Para empezar en la azul siento que es el de Stitch tal cual. Sí, tal cual. Trae acá su peluche, mira las bolsas. Muy original. Y el forro sobre todo, que viene súper, súper calientita. Y pues la carita del Stitch está hermosísima. Está bien hecho. Sobre todo, es lo que te digo, o sea, de Stitch hay mucho. Hay mamelucos, hay este, cobijas, hay batas. Pero de verdad que de esta calidad, en cuanto a peluche, diseño, costura, cierres, o sea, trae su colita acá, vale mucho la pena. Oye, de verdad que la diferencia de precio no es tanta por la calidad de la mercancía. Siento que, bueno, esta también se ha vendido como no te imaginas. Stitch está súper de moda igual. Así es. Es un personaje que está muy fuerte ahorita. Y miren, aquí lo tienen con una calidad excelente. Por eso les reitero, se animan a vender este tipo de mercancía. El margen de ganancias sí es muy bueno. Vengan a conocerlos. Recuerden, están ellos en Plaza Damas y son el local número 11. Si quieres, pasamos a la parte de abajo, Esma. Sí. Te quiero enseñar esta chamada de mezclilla, que también siento que es como que nuestros melón más vendidos. Para empezar, el peluche está como muy grueso, como muy bonito. El forro viene como de terciopelo. Es un forro muy calientito, no pesa nada. O sea, fue el padón finito, digamos. Por favor, de la calidad de la mezclilla. El diseño de la chamarra es como tipo oversized. La mezclilla es rígida. No sé, o sea, esta chamarra a mí la verdad me encanta. Viene desde talla 6 a 16. En tiendas tenemos en un precio de $550, $530 mayoreo. Pero esta por corrida sí baja. Me parece que queda en $450 por corrida, $430 paquete. Esta nos llevó en este tono y en este rosa. Sí. Obviamente también todo el forro viene en rosita. En coordinación con el peluche. Ajá. Este es un tono un poquito más clarito. Esta chamarra la verdad la hemos resurtido no sé cuántas veces. Sí, es un producto muy vendible. Sí, ¿no? Les encanta. Y además también por los tamaños. Porque, por ejemplo, esta es la talla más chica. Esta es la 6 y la 16. Da una chica de dama perfectamente. Entonces igual como dices, a veces la os ocupan para el dúo. Sí, eso es lo que hacen el dúo. Y es desmontable el peluche. Ah, sí, el peluche es desmontable. Bueno, también te quiero enseñar nuestra línea de pantalones. Como ya sabes, nosotros solo trabajamos una marca que es Connection. Sí. Connection es un pantalón premium. De hecho, de dama es igual de los pantalones de las marcas. Con mejor calidad aquí en el centro. Es nacional. Pero mira la calidad en costuras, Esme. De los botones, los remaches. Ahí se puede apreciar en cámara. La terminación es excelente. La mezclilla es stretch. Pero no se te aguada nunca. O sea, esta mezclilla te lo juro que nunca se te hace fea. Esta trae como el diseñito de acá. Que me encantó. Y en la parte de atrás, igual las costuras. O sea, a pesar de que es un pantalón, digamos que un poco básico de atrás. Sí. Trae aquí los pliegues para que a las niñas les ajuste bien de la parte de las pompis. Y de mejor forma. Son pantalones que vienen hasta la cintura. Entonces también van a estar las niñas incómodas. El corte viene súper padre. De estos pantalones skinny tenemos un montón de modelos. Pero también trabajamos la línea como más moderna para algunas niñas que traen esta moda así como de tiktok. Ajá. Esta marca también es muy buena. La mezclilla de estos pantalones obviamente es rígida por el estilo de los pantalones. Pero igual si pudieras ver el molde, les quedan las niñas perfecto. Vienen y se lo miden de la cintura, les queda bien de lo largo. Este mira, trae sus bolsas y es así como baggy. También obviamente vienen a la cintura. Trae el resorte para que las niñas estén cómodas. Estos pantalones la verdad es que siempre los vendemos súper bien. De hecho también trabajamos mom. Pero este white leg siento que es como que lo que salió de moda este año. Y de este tipo de pantalón igual nos llegan diferentes estilos. Por ejemplo este. Que trae piedra. Así. Trae pedrería. Hay para todos los gustos. Ahí está. Y este diseño ya no trae resorte, ya trae la pretina. Pero trae ajustador en la parte de arriba. Porque hay algunas niñas muy flaquitas. Así es. Para que se les ajuste bien de arriba. Y obviamente también te quería enseñar los tonos. La mezclilla es muy buena. Sí. Porque se presta tonos o muy claros como este. O deslavados como con mucho proceso. Y no le pasa nada. También es un pantalón que te va a durar para siempre. Entonces esta línea también la trabajamos. Y en pantalón es algo difícil de encontrar. La verdad es que no todas las marcas se avientan a fabricar este tipo de modelos. Porque es difícil atinarle a un buen molde. Sobre todo porque las niñas pues no tienen cintura, no tienen cadera. Entonces este de verdad cuando se lo prueben van a ver que a todas las niñas les fascina. Si te das cuenta aquí trae las pinzas. Igual para que se ajuste. Determinado que tiene. De la parte de arriba, la etiqueta. No, estos pantalones. A mí me encantan. Si tuviera una niña, yo le ponía de estos. Porque además son súper cómodos. Y el rango de precios, ya que son distintos modelos los que manejas. Pues mira, por ejemplo estos que son así wide leg, que son anchos. Los tenemos en tienda por pieza en 250. 230 a partir de tres piezas. Precio por corrida, precio por paquete es otro precio. Y de los skinny, la mezclilla stretch es un poco más cara. Eso lo tenemos en 270 aquí en tienda. 250 por mayoreo, por corrida, por paquete. Obviamente cambia muchísimo el precio. Sí vale la pena que pregunten. Porque como de estos sí son muchos modelos y traen muchas cosas, sí cambia el precio. Sí, ya dependiendo del terminado. Sí, depende del modelo. Ok. Si quieres, vamos aquí con los abrigos, Esme. Sí, por favor. Los conjuntos como cada año. Siempre te digo, estos conjuntos de abrigos son de siempre. Sí. La verdad son un clásico, nunca pasan de moda. Y nunca nos decepcionan, ¿eh? Exacto. Cada año es lo primero que se vende siempre. Sí, lucen muy elegante. Mira el terminado, los botones, la tela. Esta me encanta porque trae las tres piezas. O sea, como te digo, ya no le batallas. Así es. Tiene la batita, tiene la blusa y el abriguito. Este viene así en azul, viene en rosita y viene en café. Este viene tallas 4 a 12. Aquí en tienda tenemos el conjunto en 650 por pieza, 630 mayoreo. Por corrida me parece que quedan 550, paquete 530. La corrida solo son 5 piezas en el color que prefieras, las 5 tallas. Y el paquete sí trae las 15 piezas. Viene una corrida en azul, una corrida en rosa y una corrida en beige. Ok. Que siento que si te avientas por el paquete, la caja, la media caja, en donde sea, lo vas a vender. Garantizado. Sí, esos modelos son garantías. El siguiente es este, que es igual a un tipo abrigo. También viene tallas 4 a 12. También trae la batita, también trae la blusa, pero este sí cambia el diseño del abrigo porque en la parte de atrás, mira, trae un osito. Así. La tela es igual súper rica, súper calientita, trae peluche en la parte de acá y trae como plisado el vestidito. Muy original está el diseño. De este también los colores me encantan. Viene como un rosita con dorado, un rosa más fuerte y lila, que lila siento que es el color que llegó de moda. Exacto. Todo lo que hemos traído en LIDA lo hemos vendido súper, súper bien. Y este también viene en tallas grandes, 4 a 12. ¿Su precio? Este lo tenemos en 570 aquí en tienda, 550 mayoreo. Corrida paquete es otro precio. Ok. Este está precioso. Este viene solo el abriguito porque hay muchas niñas que odian los vestidos. Ellas quieren jeans, quieren pants, quieren otra cosa. Entonces el abrigo también lo vendemos solo. Pues ¿qué te digo? Ve los botones, ve el terminado, la tela, trae los monitos. Está precioso, muy bonito. El molde les queda perfecto, les queda bien de la manga, bien de lo largo, bien de la espalda. Entonces este también me encanta. Viene así y viene en rosa. Este viene tallas 4 hasta la 12. También es de mis modelos favoritos. O sea, siento que si traes jeans y cualquier blusa, pero te pones el abrigo, te da... Sí, realza bastante. Completamente. ¿Su precio? Este está en 490 por pieza aquí en tienda, 470 a partir de 3 piezas. Por corrida me parece que lo tenemos en 410 o 420. Una cosa sí, pero también es lo que te digo. Obviamente la mercancía que es más cara baja más el precio. Entonces no recuerdo exactamente todo, pero por ahí más o menos está el mismo margen. El que sigue es este, que también es de mis modelos favoritos. O sea, yo creo que si yo tuviera igual a una hija, definitivamente le compraba este. Amo la tela porque es súper de invierno. Es tejida, es calientita, no pisa absolutamente nada. Me encantan todos los botoncitos, las bolsitas inuladas que le ponen aquí. Obviamente la blusa no podía ser sencilla, como ninguno de nuestros conjuntos. Mira qué bonita está. Muy bonito, precioso todo, la blusa, todo. Y esta viene con el short. Así es. Es un short falda. O sea, tú imagínate a tu hija con un conjunto de estos. Lo linda que se va a ver, con unas mallitas, unas botas, unos moños. Me encanta. Este modelo llegó en tallas grandes, viene 6 hasta 14. Entonces, pues también las tallas vienen bien. Te digo que la calidad de la tela es súper cómoda porque además todo trae forro. Ah, sí, la calidad es excelente. Entonces, obviamente nada le va a picar, con nada se va a incomodar. Viene en este color y en este que es dorado, muy, muy de invierno. Sí, muy de invierno, ahorita para las fiestas. Este lo tenemos aquí en tienda en 550 por pieza, 530 mayoreo, 520 por corrida, 510 paquete. Este solo te digo trae dos colores, el paquete trae 10 piezas, 12 piezas, perdón, porque viene 6 a 14. Entonces, te digo, también tenemos mucho margen en tallas, en colores. O sea, de un producto, imagínate, tenemos tres variedades, o sea, tres colores. Entonces, también la variedad que manejamos sí es bastante ampliada. Es una muy buena opción para llevar a sus clientes, los mayoristas, tengan variedad para ofrecer. El que sigues me es igual de lo que te decía de los abrigos, de cajón, los de cada año. Este modelo a mí me encanta porque la tela es súper, súper suavecita, es muy calientita. Me encantan también los botones, mira cómo trae las perlas. ¡Ay, sí! Este viene igual el vestido, también trae la blusita. También llegó en tres colores, este viene en dorado, obviamente el color de Navidad. En lila y en rosa, el rosa lo tengo en el maniquí, si quieres ahorita te lo enseño. Ahora lo enfocamos. Igual viene en tallas 4 a 12. Este modelero lo tenemos en tienda, en 600 por pieza, 580 mayoreo. Ese por corrida queda en 500. ¿Hasta qué talla? Hasta la 12. Hasta la talla 12. Y vienen amplios, la verdad es que también en tallas, te digo, no se levanta. En peluche. Ve la calidad del peluche. Sí. La terminación de los botones, todo, todo es perfecto. Miren, las bolsas. Muchas veces, la verdad, recibimos comentarios de que la mercancía es cagar. Pero, Esme, la verdad es que difícilmente, sé que es difícil apreciar la calidad en los videos, pero te lo prometo que siento que por 600 pesos que te lleves estas tres piezas de esta calidad, en muchas tiendas te venden el mil pesos solo el abril. Exacto. Entonces, creo que sí también valdría la pena un poco comparar calidad-precio. Exacto. Ahí está la clave. La calidad que manejan las prendas aquí en Quinitos es premium, sin duda. Los precios para la calidad son muy económicos. Y también algo muy importante a recalcar es que la importación llega a la Ciudad de México. Nosotros estamos establecidos en Ciudad de México. De aquí se distribuye a toda la República. Entonces, también por eso nosotros tenemos mejor margen, porque somos distribuidores directos. Entonces, obviamente, los gastos de envío, el riesgo de trasladar la mercancía, es algo que nosotros no manejamos, no lo cobramos, porque toda la mercancía aquí llega. Exacto. Entonces, ese también es un plus y es una ventaja que nosotros tenemos en cuanto a Transportesme. También tengo una súper noticia. Para todos nuestros clientes que sean foráneos, que quieran comprar bultos, cajas, tenemos los costos de envío. Te lo juro que súper baratos, en donde si lo divides, el costo por prenda te sale en nada. Entonces, ahorita te doy igual los detalles de eso. Sí, por favor. Pero los costos de envío que estamos manejando para bultos son de los más baratos, te lo prometo. También para que a los clientes no les incremente tanto el costo. Así es. Este modelo también es nuevo. Me encanta para empezar el color, porque te digo, es como muy de invierno. Este viene en las tres piezas. Miren la chamarra de vinipiel, que siento que es un básico. Así es. Está muy en tendencia vinipiel para esta temporada, otoño-invierno. Mira la blusa. También la calidad de la blusa. La aplicación que trae a mí me encanta. Son modelos únicos, Mariana. Y además ve la calidad de la tela de la blusa. O sea, no es una blusa corriente que se va a transparentar toda, que se va a hacer aguada. Te juro que la calidad de esta tela es buenísima. Obviamente viene manga larga, porque estamos en invierno. Y te quería enseñar la tela del tutú. Que es una tela bordada, pero medio tornasol. Trae un montón de capas para que tenga vuelo. Obviamente trae forro para que no se le transparente a las niñas. Este modelo nos llegó en tres colores. Dorado. Nos llegó en rosa claro. Y en salmón. Ah, mira aquí te cuesta. Estos tres nos llegaron de este mismo estilo. Tres modelos. Cambia el modelo de la blusa y cambia el estilo del tutú. Ajá. Este, cada modelo en tres colores. Tallas cuatro hasta la doce. También las tallas vienen súper bien. Este lo tenemos en tienda. En cuatrocientos cincuenta el conjunto. Cuatrocientos treinta a partir de tres piezas. Corrida trescientos cincuenta. Bastante económico. Mayoría trescientos treinta. Es lo que te digo. O sea, no inventes. Siento que de verdad. Este es de nuestros modelos más vendidos. Porque pues es para fiesta. Y si no quieres ponerle el tutú. Le pones unos jeans. Y con esa chamarra dorada se va a ver súper bien. Y si no te gusta la chamarra. Bueno, te quedas con la blusa y con la falda. Y le pones un suetercito. Sacas varias combinaciones. Aprovechas muy bien las tres prendas. Totalmente. Y te juro que la calidad de cada producto es excelente. Sí, sin duda. El que sigue es este. Que siento que la moda beisbolera está también. Sí, está muy fuerte igual. Con todo. Igual se presta para dúo. También nos llegaron de tres piezas. Obviamente también trae la blusa. Y el pants es como, mira. De una tela como tipo pana. Ajá. Pero viene muy suavecita. Muy calientita. Así. Ideal para la temporada. Cómoda. Me encanta. Porque también hay niñas que no son tan femeninas. Entonces esta es una muy buena opción. Exacto. Tallas cuatro hasta doce. Esme. 550 por pieza. 530 mayoreo. A partir de tres piezas. Por corrida. Me parece que lo tenemos en 480. 470. Una cosa así. La verdad te digo. No recuerdo muy bien. Pero bueno, sobre eso. Sí. Y el que sigue es este pants. Que creo que igual ya te lo había enseñado. Viene chaleco, sudadera y pants. Talla 6 a 14. Ajá. Este, tres colores esme así, en rosa y en marino. Y bueno, si quieres igual te enseño los maniquís. Sí. Para mostrarte las cazadoras. El precio. 550 por pieza. 550 por pieza. 550. 530 mayoreo. 440 corrida. 430 paquetes. Gracias. Y de este lado tenemos los maniquís. En donde podemos apreciar mejor. Más o menos cómo se ven las cosas. Cómo se ve cada prenda. Te digo que este es como que de mis modelos favoritos. Ay, sí. Está precioso. Mira cómo brilla. Te digo que. Aunque estamos en otoño-invierno, que es época de frío. Recordemos que aquí viene mucho cliente foráneo. Y hay estados en donde se siente fresco. No hace calor. Entonces hay opciones para todo tipo de clima. El que sigue es de estas cazadoras. Siento que algo que nos caracteriza a nosotros como distribuidores, que cada año son un éxito, son las cazadoras. Las cazadoras son de la mejor tela. Tienen las mejores tallas, los mejores tamaños. Manejamos talla 8 a 16 y tallas 2 a 6. Las telas son de una calidad premium. Sin duda. Todas incluyen como que su cangurerita. El peluche en el gorro es desmontable. Es desmontable también el gorro. Sí. Y en la parte de adentro... Te la puedo enseñar acá. Mira el forro. O sea, el forro no es un forro que se va a hacer bolas, que va a quedar horrible. Este forro, de verdad, de verdad, que te dura años. Yo tengo clientas desde hace 5 años, que obviamente si van las cazadoras un poco grandes, les duran intactas. Está preciosa la terminación de los detalles. Miren. Ahí está el corazón, los botones. ¿Y el precio? $650 aquí en tienda por pieza, $630 a partir de tres piezas, corrida, paquete es otro precio. Ok. Nos esperamos en el siguiente video para no hacer tan largo este, en donde vamos a mostrarles ya vestidos de fiesta para esta temporada y también la ropa de niño que tiene quinitos.